Mujeres soldateras, alegres mitoteras, eran como unas fieras Llegó la hora de hacer justicia Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos Sin miedo a que una bala les partiera el corazón Brava como una fiera, con temple de ranchera Orgullo de mi raza más bonita que la flor Fuego de artillería, con la caballería Y la banda tocaba, animando al batallón Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras Como las soldaderas de la revolución Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes Ganándose el respeto de toda la nación La libertad missed out of the world La libertad feliz A la libertad feliz Dieились Gracias.